Hola, buenas tardes, Rosa. Tenía unas preguntas preparadas para ti en el marco del debate que vamos a mantener esta tarde sobre la necesidad o no de escribir sobre pasados luctuosos, sobre la forma de confrontarse con el pasado en países que han sufrido una dictadura como es el caso español o un régimen totalitario como el nazi nacionalsocialista. ¿Te parece una opción moralmente acertada a reconstruir el pasado e insistir en lo ocurrido en el pasado? Yo creo que es necesario porque se habla mucho de la memoria pero solo podemos recordar lo que conocemos y la labor del historiador básicamente es reconstruir todo lo que es posible conocer para que a partir de ahí se pueda establecer una política de memoria. La memoria sin un conocimiento, sin una investigación previa es un acto sencillamente imposible. Una vez se ponen de manifiesto, se exponen los datos a partir del trabajo de archivos, a partir del trabajo con testigos, a partir de ahí es donde la sociedad tiene que iniciar un trabajo de selección porque no podemos recordarlo todo. La memoria siempre es selectiva, la individual y también la colectiva. Y a partir de todo esto acumulado es una sociedad la que debería poder decidir de todo ese material que es lo que merece ser recordado tanto porque es ejemplar como por todo lo contrario. Precisamente porque es un ejemplo de aquello que no debemos hacer, aquello de lo que hay que evitar si queremos dar cumplimiento a ese viejo sueño utópico pero necesario de que la historia no debe repetirse. Y yendo a los casos de Alemania y de España donde el pasado pesa y ha contribuido a forjar la historia reciente y configura todavía el presente, ¿qué diferencias y qué similitudes encuentras entre la confrontación con el pasado en España y en Alemania? Hay varias. La diferencia principal yo creo que es generacional. Hemos hablado de eso antes. En el caso español, debido al silencio que hubo por razones obvias durante el franquismo, que se terminó mucho más tarde que el régimen totalitario alemán, que como sabemos acabó en el 45, son generaciones... Es un proceso que está quizá ahora, tengo la sensación, en su momento más vibrante, más emocional. Yo creo que la memoria histórica en España está ahora en un punto emocional como probablemente estuvo en su momento en los años 60 en Alemania. Alemania ahora está llegando ya a la tercera generación, la generación de los nietos, que tienen un interés legítimo por saber qué hicieron sus abuelos, pero lógicamente la conexión emocional o de rechazo no es la misma que la que tuvieron en los años 60 a los hijos de los involucrados en el nazismo con la famosa pregunta de papá que hacías tú en la guerra. Por otro lado, creo también que en el caso alemán ese trabajo con el pasado, esa Vergangenheitsbewertigung, como se llama allí, es bastante más documental, tengo la sensación. No sé si es una impresión mía, pero en España, por ejemplo, tenemos el elemento casi simbólico de las fosas, de los huesos, mucho más dramático también. Me sorprende, por ejemplo, ver cómo en el caso alemán tenemos este fenómeno muy interesante de los Familiengoman, de estas novelas escritas normalmente por los nietos de los involucrados en la Segunda Guerra Mundial, que tratan a partir de documentos, a partir de visitas de archivo, de visitas de escenarios, tratan de reconstruir, de aproximarse a la historia de unos antepasados propios, normalmente ya difuntos, pero en cambio en España ese género, por ejemplo, no existe. Yo pienso que podría existir, no hay ningún motivo para que no sea así. No conozco, quizá, de existir, desde luego yo no conozco ningún trabajo que, partiendo de las herramientas del historiador, de las visitas a archivos, testimonios y demás, intenta reconstruir la propia historia familiar en el entorno, por ejemplo, de la Guerra Civil o del franquismo. Sí hay novelas sobre la Guerra Civil, pero no este ejercicio, muchas veces individual, de reconstrucción de la propia historia familiar. Y sí, tengo un poco esta sensación de que el trabajo de memoria en España es menos documental y, en estos momentos, por lo menos, bastante más emocional. Y, por último, una cuestión más ligada a tus propias investigaciones, rastreando memorias, rastreando olvidos, y, en particular, el último libro que habéis publicado con Plas y García Plana, sobre el marques y la esvástica. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es el periplo investigador que has seguido y las vicisitudes que os habéis encontrado, los obstáculos en el proceso investigador? Porque me parece que el propio libro contiene varios libros y uno de ellos es la narración de la propia investigación. Entonces, la experiencia de la investigación sobre la memoria. Sí, eso es una aventura en sí misma. Por eso también tenía bastante interés en que en el marques y la esvástica apareciera también esa parte. Las pequeñas batallas, no épicas, pero batallas, al fin y al cabo, para encontrar un hueco que te permita acceder, finalmente, a unos documentos que, ya sea por trabas administrativas o por impedimentos relacionados con lo que no se desea que se sepa, te vas encontrando en tu trayectoria investigando. Hay anécdotas interesantísimas, yo creo, en todo esto. Y te das cuenta de que investigar en Francia, en los archivos franceses, es muy distinto a lo que supone investigar en los archivos españoles o en los archivos alemanes. De hecho, esto tiene casi como una tradición ya medieval. El tema es de la quête, el buscar una información que tú sientes la necesidad interior de averiguar, en este caso, qué hizo exactamente en el país ocupado el periodista español César González Ruano. Y a partir de eso, que en el fondo, bueno, es como el destino final, haces todo un recorrido que te lleva también por otras muchas historias, algunas de ellas tienen que quedarse en el camino, y por una aventura, que es enfrentarse a todo un aparato archivístico que los historiadores suelen utilizar con resignación y muchas veces en silencio. Y es algo que se escapa a la mayoría de los lectores de libros o ensayos históricos. Y a mí me parecía muy interesante y relevante también introducir todo esto en el libro, porque además es fascinante, realmente a veces incluso muy divertido. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa. Gracias.